Hola, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Ada, soy abogada y maquilladora y estamos terraza, terraza, junto a todos mis amores. Pedro siempre presente, dándome fuerzas. Y bueno, hicimos bolu, 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 compras. Bueno, lo que pasa es que uno va al 2x1 de Pharmacity. No, 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 si me arriba, si me voy a arrugar toda. No, bueno, el 2x1 de Pharmacity fui. Y me dice la señora ahí del maquillaje, que estos de Rimmel, que son los Lasting Mega Mate, salieron hace poquito y dice, yo no entiendo cómo los pusieron al 2x1. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Yo dije, bueno, no puede ser, pero digo, venga. Este es en el color Rock Me Purple. Es un color precioso. A mí este es el color Mauve, que me encanta, preciosura de la casa. Este es mi color. Pero me tenía que llevar 2x1, entonces, dije, bueno. Y este es el color 500. Fire Fire Star Tarot. Este irá a sortear porque no es... Bueno, no, no, es un rojo bastante... No, no es un rojo cálido, es un rojo... Un rojo, digamos. Miren lo que es. ¡Ay! Sí, más o menos. No, 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 no es... Este es bien con azul y este es rojo. No es cálido. No, 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 no. Bueno. Como vi que... Escarano, nuestro dermatólogo, Hablaba del esfoliante facial, que en la rutina debía existir. ¡Chu, chu, 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 chu! En Pharmacity estaba el de neutrógena. Esfoliante facial, para todo tipo de piel, limpia profundamente sin resecar. Entonces, bueno. Venga. También estaba el 2x1 de bronzer, del Rimmel. Y bueno, estos bronzers son excelentes. Este es en el 002 y este el 003. Que antes venía 22 y ahora cambiaron la numeración. Pero bueno, ahora los vamos a abrir. Espero que... ¡Ja, ja, ja! Espero que 500 bronzers. No, no, pero igual en inviernito estamos bronceadas, porque yo con la piel tan clara que tengo, tengo que tener un poco de color, porque si no, no va, no va, no va. ¡Ay! Me estoy olvidando una bolu que me mandé. ¡Guau, guau, 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 guau! Una... que voy a hacer un paréntesis para traérsela, porque está escondida. ¡Ja, ja, ja! De Abby, de Toby, de mis galanes. Bueno, este es el 003. Miren lo que es. Ahora vamos a ver lo que... cómo queda. A ver. Es lindo. Para invierno está bueno. bastante claruzco, pero bueno, es un bronzer, no es un contorno. Vamos a abrir... No me quiero reír. Vamos a abrir este. Este es el 002. Bueno, la verdad que mucha diferencia. ¡Ja, ja, ja! No hay, pero bueno. Por lo menos traje dos distintos. Bueno, ahí está. Y después me salió mi... mi fase maternal, como tengo estos dos galanes de hijos, a Abby y a Toby. Y aparte estaba muy barato. ¡Ja, ja, ja! Esto encima lo traje... No, 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 no. No lo van a poder creer. Lo traje así mostrando por... por todo flores. Mi parte hogareña, porque la tengo... Aunque me vean con el pelo así, diciendo, ¡guau! Es power. Porque mi amiga Andrea, cuando me hizo este color, le digo, ¿te gusta? Andrea es de Mar del Plata, porque después tengo la boloco de Menem. Andrea boloco. Pero Andrea de Mar del Plata me dijo, ¡is power! No sé qué me quiso decir, pero ella es muy, muy buena amiga. Nunca te va a tirar para abajo siempre, la autoestima alta. Pero eso de Power era como que... Mirá, es muy fuerte. Y eso que ahora ya lo tengo bastante destignidito, ¿no? Pero... Claro, yo se lo mostré fucsia, fucsia en el momento. Y yo venía con un tinte más... más clarito, apenitas. Y bueno, después ya... Ya le dije que me voy a hacer toda la cabeza. Y me dijo, no te quedaría... No te quedaría mal. Y ya... Es buenaza... Es más buena que el pan. Pero... Suerte que esté en Mar del Plata, porque si estaría acá... Mi quiebra. Porque... Todo... Todo... No, vos tenés que... Esto está bien. Date el gusto. Está... Buah. Y me hace acordar mucho a Pedro, porque es muy... Yo le digo Petra. Porque... Pedro siempre... No, no te compres uno. Comprate dos. Comprate... Es así. Ella es así. Entonces... Me motiva. Aparte... Y... Le consulto. Y ella me dice, dale. Dale pa' delante que... Entonces, para mí ya no son boluco. Pero son... Eh... Satisfacciones. Porque por lo menos... ¡Ja, ja! Bueno. Estaba muy barato. Era una persona que estaba... Una señora grande que estaba vendiendo. Y dije, bueno, voy a hacer la obra buena del día. Turú, turú, turú. Tu, tu, tu. Que me traje... Tapercitos. Así que los vende. Así. Había distintos. Pero yo dije, esto es para... La comida de los chiquitos. Para la comida de los chiquitos. Y para... ¡Ja, ja! Tengo tuppers. Todavía no lo desarmé, porque no sé dónde lo voy a poner. Entre los organizadores y los tuppers. Y justamente yo le estaba diciendo a Andrea, le digo... Sí, estoy sacando unos extensores de corpiños, de su chance. Me dijo, mirá. Los tuppers, esos chiquititos te pueden servir para guardar. O sea, ella no solamente pensó... Yo pensé, esto guarda comida. No, guarda tuti, guarda extensores, guarda botones, guarda joyas, alhajas. Se me levantó el ánimo. La verdad que yo después dije, ¿qué hago con esto? Lo dejo así y va a sorteo. No, no, te puede servir. Bueno. Veremos. Quise comprar los más chiquititos, ¿no? Aparte, como eran todos del mismo color, me gustó. ¡Ja, ja! Lo que uno hace en crisis, en época de crisis. Pero bueno, uno tiene que seguir. Porque si no, es como que... Yo después de que fui a Citiguel, yo a once no piso más. ¡Ja, ja, ja! Me río sola, me río sola, me río sola. No, no. Y me encontré con Cami de Bariloche en presencia. Y yo pasaba ahí caminando y me dice, ¿Vos sos hada? ¿Hada Tapia? ¿De YouTube? No, digo. Hasta acá, que vengo a rezar para ser más buena. Y todo, me encuentro con gente. No. A Bariloche. Cami, te quiero mucho. Te mando un beso enorme. Tu mamá un amor. Vos también. Bueno. Así que, todo, todo. Una locura de... Me identifican mucho. Te digo que este pelo es botón, botonazo. Me parece que es demasiado botonazo. Y eso que nos llevo a presencia... O sea, Cami estaba con Zarosky. Siguió a la maestra Ada. Y me dije, bueno, te lo es, Zarosky. Y no, pero Cami le digo, vos tenés veintipico de años. Yo tengo unos añitos más, pero... Mis Zarosky son grandes. Ella lo tenía más delicadito. Uní un delineado y la mamá también hermosa, las dos. Llenas de brillo. Me sentí identificada. Dije, de acá no me muevo. La iglesia, pero brillante. Sí, 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 sí. Las tres brillábamos. Rechábamos. Too much. Bueno, así que... Esto es por Andrea. Un beso grande, Cami y a tu mami. En Bariloche. No, 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 no. Ya vengo con la bolu. Que... Sí, 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 vengo. Y esto no fue incitación de Andrea. Porque Andrea no me incitó en nada de esto. Y ya se va a enterar cuando vea este video. Esto fue una incitación por Dadatina. Entonces... Ahí el otro por Escarano. Por Simón. Por Simóncito. Y esto por Dadatina. Ya vengo. Volví. Bueno. Dadatina habla sobre todos los accesorios. Es la guaya. El... Yo tengo el roller ese de Jade. Bueno. Todo para... Para la belleza. Pero la guaya no la encontré. La iba a comprar. Y justo salió el video de Dadatina. Que habla... Que todos son accesorios. Ninguno vale la pena. Pero uno que a ella le gusta. Y que lo tiene hace como dos o tres años. Es la espátula ultrasonica. Encima dice... Esta es... Irula. No tiene ni siquiera marca. Esta, bueno, es Mulle, Mulle. Entonces dije... Bueno. Voy a comprar por Mercado Libre la más baratiel. Siempre tenés que tener la piel húmeda. Ella la usa para limpieza. Yo todavía, la verdad, tuve un poquito de miedo. Porque, bueno. La tenés que cargar. Eso sí viene con el... Con el cargador USB. Pero acá en esta, por lo menos, esta Mulle. Que la compré. Era la más barata. La más barata de Mercado Libre. Bueno. Decía que había que no ponerlo en el cargador del celular. Sino que cargarlo directamente en... Cargarlo directamente en una computadora. Esto ponerlo en una computadora. En una notebook. No sé por qué. Pero por las dudas dije a ver si todavía se me suena. Bueno. Es esta. Viene con dos cositos más. Que la verdad me los puse. No hace mucho efecto. Estos dos. Es... Dice lifting, musterism, o sea, y cleansing. Pero vos tocas... Ah, no. Hay que sacarle esto, perdón. Esto se saca. Y es así. Entonces, con siempre húmeda. Dice con un tónico. O algunos la usan con solución fisiológica. Siempre que esté húmeda la piel. Despacito. Una vez por semana. O tranqui. Pero dice que no hace daño. No tiene contraindicaciones ni nada. Yo ya lo hice. No sé los efectos que... También acá en el... Eh, bueno. Es así. Ese es el lifting. Toco el de abajo. ¡Ja, ja, ja! Y no se prende. A ver. Bueno. Yo antes tocaba los otros y se prendían. Bueno. Entonces vos te vas pasando a 45. Ahí se prendió. Y ahí se apagó. Bueno. Ya está. Claro, tenés que ir tocando uno, dos, tres. Yo me la hice en la más suavecita. No sé. Sí, vi que juntó algo acá. Pero tenía un poquito de mieditis. Hasta que no vea más videos sobre... Le voy a poner a Dati. La pone cómo se usa. Ella dice que esto para ella es... Too much. Que hace... No sé. Dos o tres años que la tiene. Que no tiene ni siquiera marca. Que le resultó buenísima. Que la usa para la limpieza. Entonces, bueno. Esto lo cerramos. Y, bueno. Hay que cargarlo tres horitas. Vamos a ver. Esto me incitó. Dada Tina. Y, bueno. Me pareció. Dije, bueno. Ay, Dios, 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 Dios. Porque decía que la guaya, si no te la sabés pasar bien, te puede traer el rodillo de jade, no. Que tampoco de jade todo, pues sería verdantemente caro. Todos son de plástico. Que es algo relajante, que te lo puedes pasar por la cabeza, que te lo puedes pasar por la frente, que te relaja. Es algo lindo. La guaya, es como que te puede llegar a dejar algún moritoncito. O sea, habrá que saber. Y yo como estoy en esto del yoga facial, que tampoco, porque le tengo, me toco y me marco inmediatamente. Vamos a poner esto acá, lo vamos a guardar acá abajo. Entonces, mucho no quiero. Ahí está. Guardamos todo ahí. Y cerramos. El instructivo viene en inglés, así que bueno. Bueno, hoy estoy con cejas rojas, no, fucsias de todo moda. No, 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 es el fundimiento de todo moda. Bueno, esto. Estas fueron mis... Y bueno, uno tiene la autoestima alta. No es una fortuna tampoco lo que me gasté. Lo único que, si ven en un sorteo esto, ya saben por qué. Porque no sé dónde, dónde ubicarlo. De adorno. No está mal que de fondo tenga estos tapas. Me da un arte, una forma de ser, un arte culinario. Como que estoy avesada en la cocina. Bueno, si te gustó hasta acá, mis bolus, déjame por favor qué bolus te compraste este mes, o esta semana, o este día. Y si te gustaron mis bolus compras. Y bueno, muchas bendiciones. Suscribite a mi otro canal, Ada Tapia Semarra en Español. Y participá del sorteo que te dejo acá abajo. Junitas by... Amelia, pero ella se llama Mila, Mil Ángeles. Y bueno, qué hermosas, hermosas, hermosas. Y no se salen por nada del mundo y duran un montonazo. Bendiciones y nos vemos en otro video. ¡Gracias!